Y esto no es un rescate con arreglo a derecho marítimo, señorías, y es muy grave, porque esto es tráfico de personas. Quien pone en peligro a todas esas personas en el Mediterráneo y en el Atlántico son ustedes. Y son supuestamente organizaciones no gubernamentales y, sin embargo, sus bolsillos son muy gubernamentales. Porque, solamente por poner un ejemplo, ACCEM, una de las entidades que usted conoce perfectamente, señora ministra, porque usted contrata con ella, que se ha embolsado, nada más y nada menos, en dos meses para los vuelos humanitarios, siete millones de euros. ¿Ha visto alguna vez llegar una patera, señora ministra? Señora ministra, ¿ha visto llegar una patera alguna vez? ¿Ha estado alguna vez en un CETI, en un CATE? ¿Ha estado usted en Las Raíces? ¿Ha estado usted hace unos años en Ardinegín? ¿Ha estado? Sí, sí, ¿no? Entonces sabe perfectamente que no llegan niñas, señora ministra. ¿Venir a un país desconocido, ser hacinados en centros de menores y buscarse la vida, tener que buscarse la vida a través del menudeo o los hurtos, es interés superior del menor? ¿De verdad? ¿O es volver a sus patrias, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus costumbres, a sus pueblos? Y nos vamos al bulo del asilo y el refugio. ¿Qué es el refugio y el asilo? Porque en esto también han desinformado y han mentido. No hay ninguna guerra en Marruecos, no hay ninguna guerra en Argelia, no hay ninguna guerra en Mauritania, ni hay ninguna guerra en Senegal. Si todos estos cientos de miles de varones jóvenes en edad militar que vienen de África están huyendo de alguna guerra, lo que son, son desertores. Después de haberme tragado toda la sesión de control al gobierno de hoy, miércoles, tú posiblemente verás este vídeo el día jueves, puedo decirte que la mejor intervención, y con diferencia que he podido ver y escuchar, ha sido la de Rocío Demer. Una intervención muy bien atada desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista del tono de la educación y de la gran capacidad de desplegar ideas y debatirlas con asertividad. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver la intervención total. Sí, todo lo que dijo, y sobre todo, te invito a buscar algún arista, algún atisbo de actitud ultra, de ultraderecha, de facha, de fachosfera, de fango, y de todas esas cosas que algunos muchas veces se inventan porque no les queda otro remedio para hacer frente a una serie de argumentos contra los que no saben debatir, y el único recurso al que pueden acudir es básicamente la descalificación. Rocío Demer, fíjate muy bien en el tono, en los argumentos, en la construcción de las palabras, en la elección de los términos, porque posiblemente haya sido la intervención más educada y más elocuente de la sesión de hoy. Ah, y espérate hasta el final que tendrás mis conclusiones, obviamente. Así que venga, vamos con el vídeo. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, como veo que están ustedes últimamente muy comprometidos con la desinformación, con los bulos y con las fake news, voy a ayudarles a combatir un poco de desinformación para arrojar más luz sobre la realidad y la verdad de lo que sucede en las calles de nuestro país. El otro día, en la sesión de control de la semana pasada, el miércoles pasado, dijo el señor Marlaska que iba a luchar incansablemente contra las mafias y continuar con la política solidaria de acogida de nuestro país. O está muy engañado el señor Marlaska, que es algo que me cuesta creer, o nos engaña a todos los demás. Porque ¿de qué viven las mafias, señorías? De las políticas de acogida. Es imposible combatir contra las mafias si las mafias viven de todos esos gobiernos que aplican políticas de acogida. Decía un marroquí hace poco en una entrevista que le hizo un conocido influencer, Wall Street Wolverine, le preguntaba al entrevistador ¿cuánto cuesta venir en cayuco? Y él contestaba, bueno, depende. Hay dos tipos de cayucos. El que te lo asegura y el que no. Y le preguntaba al entrevistador, ¿es que hay seguro en los cayucos? Dice, no, el que te asegura que te va a recoger la ONG o salvamento y el que no. Son más caros los billetes de los cayucos cuando hay una colaboración estrecha entre las mafias, las ONGs y, en definitiva, los gobiernos progresistas que aplican esas políticas de acogida. Señorías, las mafias se hacen de oro con las políticas de acogida. Así que, insisto, lo que dijo la semana pasada el señor Marlaska es desinformación. Porque es imposible. Imposible. O no se quiere combatir a las mafias porque aplicando políticas de acogida lo único que se consigue es enriquecer los bolsillos de las mafias. ¿Cómo vas a combatir las mafias cuando viven, precisamente, de esas políticas? No solo es muy irresponsable, insisto, sino que es engañar a la población. Si quieren aplicar políticas de acogida, usted también lo ha dicho en su comparecencia, señora ministra, si usted quiere mantener políticas de acogida, usted no quiere acabar con las mafias. Pero vamos a desmontar un segundo bulo. El bulo de los rescates. Primero, vamos a desmontarlo desde un punto de vista técnico, con una de las autoridades, uno de los socios de uno de los despachos más importantes de derecho marítimo a nivel internacional. ¿Qué es un rescate marítimo? Un rescate marítimo se rescata a un náufrago en alta mar. Es una obligación por parte del capitán del buque cuando hay una persona en peligro en la mar por la mala fortuna, de manera fortuita. ¿Y qué sucede? ¿Qué es un rescate? Asistir a esta persona que ha tenido una mala fortuna a este náufrago que está en una embarcación en deriva y llevarla al primer puerto seguro que se pueda, al más cercano. ¿Qué sucede con las ONGs y con salvamento marítimo? Lo que sucede es que se concierta con grupos de origen un transbordo de personas a un punto acordado. Y no se les lleva al puerto seguro más cercano, se les lleva al puerto más europeo. Y esto no es un rescate con arreglo a derecho marítimo, señorías. Y es muy grave, porque esto es tráfico de personas. Esto es tráfico de personas. Y es con lo que ustedes están colaborando y lo que ustedes están blanqueando con sus políticas de acogida. Pero a este socio de este despacho internacional sobre derecho marítimo le preguntan en una entrevista ¿qué solución puede haber para evitar muertes de inmigrantes náufragos en el Mediterráneo? Y él contesta, en primer lugar, terminar de forma seria y definitiva con las ONGs como Open Arms. Lejos de solucionar nada, fomentan este tipo de tragedias. Incitan a la gente con recursos y en buena forma a asumir ese tipo de riesgos. Si no existieran estos medios de transporte disfrazados de caridad, esta gente sencillamente no tendría opción de pagar un pasaje que les lleve hasta Open Arms. Porque, señorías, quien pone en peligro a todas esas personas en el Mediterráneo y en el Atlántico son ustedes. Es usted, señora ministra, quien pone en peligro a todas esas personas que mueren intentando venir. Es decir, todas esas muertes en el Mediterráneo y en el Atlántico están en sus conciencias. Están en las conciencias de las ONGs. Están en las conciencias de todos esos gobiernos que aplican políticas irresponsables de acogida. Y, desde luego, están en las conciencias de las mafias y de todos aquellos que no quieren acabar con ellas. Señorías, vamos a desmontar también el bulo de las ONGs. Porque toda su labor se vende como solidaridad, como un engranaje necesario precisamente para la acogida de cientos de miles de personas que supuestamente necesitan nuestro país. Y son, supuestamente, organizaciones no gubernamentales y, sin embargo, sus bolsillos son muy gubernamentales. Porque, solamente por poner un ejemplo, ACCEM, una de las entidades que usted conoce perfectamente, señora ministra, porque usted contrata con ella, que se ha embolsado nada más y nada menos en dos meses para los vuelos humanitarios 7 millones de euros de los bolsillos de su ministerio, que son los bolsillos de todos los españoles que los sufragan, señora ministra. Pero aquí tenemos también a Open Arms, últimamente, diciendo públicamente, gracias al apoyo y la generosidad del cabildo de Gran Canaria. Hay instituciones también, provinciales, locales, regionales, con la gran crisis que está sufriendo Gran Canaria. Y el cabildo de Gran Canaria se dedica a financiar, precisamente, al engranaje que las mafias necesitan para atraer todas estas personas a nuestros países. Señorías, vamos a desmontar otro bulo. Porque, señora ministra, usted dijo que no se estaban fletando vuelos con inmigrantes desde Canarias a la península. Lo dijo en varias entrevistas. Dijo que era un bulo de la extrema derecha, señora ministra. O usted miente, o usted desinforma, o usted no conoce lo que ocurre en su ministerio, o usted tiene miedo de que lo conozcan los españoles y por eso les engaña deliberadamente. Señora ministra, le voy a explicar su propio procedimiento. Porque su ministerio lo que hace es comunicar a AENA. Y a AENA se pone en marcha, a continuación, en su ministerio, la unidad de emergencias migratorias que depende de usted, señora ministra, está activando los denominados vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios que usted dice que no existen, que usted dice que son un bulo de extrema derecha. Fue un bulo el vuelo que llegó el pasado 8 de septiembre a las 14 horas, en que desembarcaron 300 inmigrantes ilegales en la Terminal 4 de Madrid, que acabaron asistidos por varios autobuses solicitados por ACCEM, a quien ustedes le pagan las facturas y repartidos en diferentes comunidades autónomas. Fue un bulo, señora ministra, el vuelo que aterrizó el pasado 11 de septiembre a las 11.50, en el que desembarcaron casi 200 inmigrantes ilegales y que se dirigieron a la zona donde existían varios autobuses de la Cruz Roja, a quien ustedes también les pagan las facturas. Señora ministra, a lo mejor es que los bulos son ustedes. A lo mejor es que los expertos en desinformar y en engañar a los españoles, porque tienen miedo, tienen miedo de lo que piensa el pueblo. Señora ministra, vamos a desmontar otro bulo, porque yo quiero colaborar también con la desinformación y con aclarar todas esas fake news para que los españoles estén informados. Otro bulo que dijo usted también en una entrevista dijo que venían niños y niñas que llegaban en una situación de vulnerabilidad y que había que modificar la ley de extranjería con un vértice, el interés superior del menor. Esto lo dijo usted en una entrevista, señora ministra. No sé cuántos bulos detectan ustedes, pero yo por lo menos detecto tres. ¿Ha visto alguna vez llegar una patera, señora ministra? Señora ministra, ¿ha visto llegar una patera alguna vez? ¿Ha estado alguna vez en un CETI, en un CATE? ¿Ha estado usted en Las Raíces? ¿Ha estado usted hace unos años en Ardineguín? ¿Ha estado? Sí, sí, ¿no? Entonces sabe perfectamente que no llegan niñas, señora ministra. Por lo tanto, usted engaña también a los españoles. Decía el otro día también la portavoz del Partido Socialista en un debate en esta cámara, no recuerdo si fue el miércoles o el martes pasado, que miráramos a los ojos, que fuéramos a los puertos y miráramos a los ojos de las madres que venían con sus hijos. Estoy convencidísima de que esa portavoz del Partido Socialista no ha visto una patera, ni un CETI, ni un CATE, ni Ardineguín, ni Las Raíces, ni un solo centro, porque no llegan madres, no llegan mujeres. No llegan mujeres. Pero segundo buro que detecto en esta afirmación de usted, señora ministra, y es que a usted le interesa y que pretende reformar nuestro sistema velando por el interés superior del menor. Bueno, venir a un país desconocido, ser hacinados en centros de menores y buscarse la vida, tener que buscarse la vida a través del menudeo o los hurtos, es interés superior del menor. ¿De verdad? ¿O es volver a sus patrias con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus costumbres, a sus pueblos? Yo creo, señora ministra, que los españoles saben perfectamente la respuesta. Y si usted piensa que el interés superior del menor es que estén aquí solos, buscándose la vida por las calles para comer donde no conocen a nadie, ni la lengua ni la cultura, si usted piensa que esto es lo mejor para ellos, señora ministra, el problema lo tiene usted. Pero el último bulo que detectamos sobre las afirmaciones de la señora ministra en torno a que llegan niños y niñas desamparados no son niños en su mayoría. No pueden mentir así a la gente. No le remueve su conciencia cada vez que miente para engañar a la población y trasladar un mensaje para ocultar un problema. Señora ministra, ¿no tiene usted el más mínimo resentimiento, el más mínimo dolor en su conciencia cuando miente deliberadamente una entrevista tras otra a los medios de comunicación nacionales, señora ministra? Porque no son niños en su mayoría, y no lo digo yo, ni lo dice Vox, lo dice la Fiscalía. Lo dice la Fiscalía, señora ministra, que reconoce que solo el 45% de los menores que se someten a pruebas son menores de edad. Así que, a no ser que tengan que reconocerlo, como dijo el señor Feijóo el pasado julio, que ni siquiera está a favor de que tengamos que acoger a todos estos menores, considerando menores a los 18 años, sino que dijo el pasado julio que teníamos que hacernos cargo de todos aquellos que venían hasta los 21 años y proporcionarles alojamiento, comida, sanidad, educación, hasta los 21 años a cargo del erario público y para ello exigía más financiación a las comunidades autónomas. Señorías, vamos a pasar de bulo y nos vamos al bulo del asilo y el refugio. ¿Qué es el refugio y el asilo? Porque en esto también han desinformado y han mentido, no solo a los españoles, a los europeos, con toda la campaña, con los carteles gigantes de Welcome Refugees. No eran refugiados en su mayoría. Los refugiados, y esto está regulado en una Convención Internacional de Ginebra del año 1951, señorías, los refugiados huyen de circunstancias concretas y están registrados por países concretos y huyen de guerras. Y la gran mayoría de los que vienen aquí no son refugiados. Y la gran mayoría de las solicitudes de protección internacional son denegadas en nuestro país, señora ministra. No hay ninguna guerra en Marruecos, no hay ninguna guerra en Argelia, no hay ninguna guerra en Mauritania ni hay ninguna guerra en Senegal. Y le voy a decir más, señora ministra. Todo el mundo vio lo que eran refugiados cuando vinieron todos aquellos ancianos, madres e hijos de Ucrania. Si todos estos cientos de miles de varones jóvenes en edad militar que vienen de África están huyendo de alguna guerra, lo que son, son desertores. Y ahora, algunos refugiados, y con esto termino, señora presidenta, tampoco deberíamos aceptarlos por seguridad nacional, porque hace 21 horas, señora ministra, uno de los países de los que sí vienen refugiados, porque Mali sí está considerado por la CNUR como país en guerra del cual pueden provenir personas solicitantes de protección internacional, si nosotros acogemos masivamente a refugiados de Mali, un país en el que la presencia yihadista es permanente y constante, un país en el que hace solo 21 horas se registró un atentado reclamado por Al-Qaeda en Bamako, si nosotros acogemos, aunque sean refugiados, personas de un país con alta presencia yihadista, estamos poniendo en peligro la seguridad nacional. Muchísimas gracias. Tremenda, tremenda Rocío Demer, has visto como con una elocuencia cristalina y un tono realmente amable, pero asertivo, ha dejado claro los puntos en la IES, ¿no? Desmontando, algo como yo he contado, unos 10 bulos, e hilando muy fino para que entendamos la relación entre poderes políticos, y otros instituciones públicas, ONGs, mafias y personas necesitadas de buscar un lugar mejor con las que se trafica, con las que se realiza un negocio cuyo dinero va dejándose en cada eslabón que te he comentado y del que muchos se benefician. ¿Se benefician pero haciendo qué? Haciendo tráfico de personas. Rocío Demer lo ha dicho. Eso no es otra cosa que tráfico de personas, ¿no? Y además, con unas consecuencias importantes con respecto a la inseguridad nacional y con respecto a muchísimas cuestiones que has podido observar. Me gustaría contigo reflexionar sobre, primero, si estás de acuerdo con el contenido de lo que dice Rocío Demer. Segundo, si estás de acuerdo y te gusta cómo usan las palabras Rocío Demer. Tercero, si te gustaría que todos los políticos se relacionasen de esta manera y comunicasen de esta manera. Tercero, si te gusta el tono utilizado por parte de Rocío Demer y si lo consideras suficientemente educado o no. Escribe por qué, eventualmente disientes. Y último, si te gustaría que todos los políticos fueran capaces de debatir con argumentos y con un tono sosegado pero sí asertivo como el de Rocío Demer. Por supuesto, si por otro lado tú consideras que Rocío Demer haya sido agresiva o es ultra por su tono o por sus palabras o por sus razonamientos, escríbeme por qué, cuál de los factores que te he mencionado u otros que hayas identificado hacen que para ti Rocío Demer haya de considerarse ultra. La verdad que me interesaría realmente conocer en qué te podrías apoyar para considerarla de esta manera. Con esto es todo, la verdad que desde mi punto de vista ha sido la mejor intervención del día por la elocuencia, por la capacidad de elegir las palabras, por el tono, por la educación y sobre todo por ser capaz de explicar un fenómeno tan complejo como es el de la inmigración y de todo lo que hay detrás a nivel de negocio y hacerlo de una manera bastante sencilla. Bueno, con esto es todo, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.